Hola, estamos con Erick Barrera Falcón, que pertenece al Instituto de Ciencias y Hipnología y nos va a hablar un poquito de la fotogrametría y los corales. Hola, Erick. Hola. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de cómo ves la fotogrametría y cómo se da esta nueva tecnología para el estudio de los corales? Ok, pues bueno, se me hace una herramienta excelente. Anteriormente no se utilizaba por el problema que demandaban cuestiones de cómputo, pero ahora con el uso de las GPUs, todo nuestro ahora se ha implementado, no tan así que en este póster tratamos justamente de que migremos un poco del uso de las técnicas tradicionales a utilizar estas técnicas. Entonces esperamos que en un futuro se estandaricen justamente cuál sería el área mínima para levantar, para tener las especies representativas, lo equivalente a los que se hace por medio de los videotransectos o los transectos y pues bueno, en realidad queremos como que sentar estas bases para que se utilicen, esperemos que en un futuro igual con el uso de la democratización de la tecnología como las cámaras, pues bueno, cualquier persona con bajo costo pueda hacer estos levantamientos, procesarlos y pues van a hacer este tipo de estudios. Gracias a este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Y por último, nos pueden hacer como una invitación al siguiente congreso de la SOMAR, o sea, que vienen como que a venir y a todo este bar, o sea. Bueno, los esperamos al siguiente congreso para que, bueno, compartamos y veamos los distintos trabajos que se están realizando y pues nosotros los fanáticos de esos tipos de tecnologías para ver justamente la comunidad que estamos utilizando estas técnicas y herramientas. Listo. Listo.